¡Eres la paz con sentida de Mojana! ¡Y es el amor de Dios! ¡Ya ves que sabes ese pasito, chicas! ¡Ey, se lo saben para la cara que te lleva! ¡También, por mí, por mí, por mí! ¡Se lo saben para la cara que te lleva! ¡Eres la paz con sentida de Mojana! ¡Eres la paz con sentida de Mojana! ¡Eres la paz con sentida de Mojana! ¡Se lo saben para la cara que te lleva! ¡Eres la paz con sentida de Mojana! 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 ¡Con las manitas arriba! ¡Ahorita vamos a seguir zapateándose! ¡Arriba la toquera famosa! ¡A ver si sale el marido total! ¡A ver si sale! ¡Que saquen los pedidos! ¿Ahora es cuando? ¡Ahora! ¡Y que saquen las serpientes! ¡Que saquen los espaldes! ¡Vamos a empezar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.